Apenas tiene 8 años, pero Lucía se ha convertido en una experta en el proceso de incubación de huevos de gallina. A su corta edad, esta pequeña ha descubierto una fascinación por los animales, sobre todo por los pollitos. Ha dejado a un lado los juguetes para conocer más sobre el ciclo de vida de estas aves. En Navidad yo le pedí una incubadora a mi padre, y entonces los primeros huevos mi nanita me los dio, y entonces los pusimos y empezaron a nacer. Puso y ya en enero teníamos ya un montón de pollitos aquí, y luego volví a poner otros dos y volvieron a nacer, y de repente ya cuando eran bastantes, pues la idea era llevarlos a algún lugar, teníamos por suerte un lugar donde ponerlos. Sí ha sido interesante entenderla a ella y apoyarla en lo que le guste. Con el paso del tiempo y la ayuda de sus padres, Lucía aprendió a usar estos aparatos que parecen dar vida mágicamente. Cada día, esta pequeña garantiza que la temperatura y la humedad sean la correcta para que los pollitos nazcan sin problema. Los ponemos y entonces el siguiente día hay que moverlos tres veces al día, y la temperatura tiene que ser de 38 grados, y también le ponemos agua para que tenga humedad. Hemos tenido que acoplar la casa también, a tener dos semanas, entre a veces 15, 20 pollitos que nacen, ya hemos tenido hasta 24 que han nacido, entonces sí a tenerlos, revisar que estén bien. Lucía es muy cariñosa con sus aves, incluso se ha tomado el tiempo de pintarles varios cuadros. Aunque apenas estudia segundo grado, ella tiene muy claro lo que quiere ser cuando crezca. Mi sueño es ser zootecnista. Luego de tres semanas, esos pollitos son traídos a esta granja, donde Lucía tiene más de 200 aves. Con mucha paciencia, Lucía se encarga de alimentar a cada uno de sus animales, incluso es la encargada de vacunarlos. Cada vez que visita su pequeña granja, suele llevarse decenas de huevos a casa. Cerramos como tres cartones de huevos. Cuando sus animalitos crecen, Lucía sabe que ha llegado el momento de venderlos y así hacer espacio para que nuevos inquilinos lleguen a su granja. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21.